El Departamento de Educación y Desarrollo Yo estoy con el entusiasmo de cada semana, los saludamos en este programa de Los Nicolaitas. Bienvenidos a nombre de este equipo, ya iniciamos la información puntual que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se cumplieron los primeros 100 días de haber tomado posesión como rector, como titular de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Medardo Serna González. Por tal motivo aquí se realizó un informe de actividades, un informe muy completo sobre los puntos más sobresalientes que han sucedido en esta administración, como les decían estos primeros 100 días. El rector ha mencionado en el ámbito cultural la conmemoración de los 450 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga, además de otras situaciones que han sucedido en el rubro cultural, pero asimismo habló de los programas de calidad también. Más del 75% de nuestros programas educativos de posgrada son reconocidos por su calidad y de ellos cuatro cuentan con el nivel internacional. El rector Nicolaita también habló del trabajo que se lleva a cabo con los manuales de organización y procedimientos a través de la Contraloría de la Universidad y del plano de las reuniones realizadas, tanto con instancias internas como externas. Puntualizó aquí respecto al planteamiento general de exámenes. El reglamento general de exámenes, el reglamento para la integración de los consejos técnicos y el reglamento de titulación. Estas propuestas se han estado trabajando, están en su etapa final, las vamos a presentar próximamente al Consejo Universitario. En el terreno educativo, el rector Nicolaita Medardo Cerna habla respecto a la apertura y cierre de la convocatoria de las licenciaturas aquí en la universidad, así como el proyecto de incursionar a maestrías a distancia. En este ámbito, un punto a destacar fue el de la gratuidad. Se tomó la decisión con el apoyo del Consejo Universitario, a quien agradezco, de la gratuidad en inscripciones y reinscripciones, con el añadido de dejar abiertas las aportaciones individuales voluntarias. Es muy importante mencionar que el 65% de los estudiantes reinscritos en el presente semestre realizaron una aportación voluntaria a la Universidad Mitoacana de San Nicolaita. Otros hechos que se han suscitado en esta administración fue la consolidación de la transparencia, así como la presencia de difusión cultural en distintos municipios de aquí de nuestro estado. Informó también de los planes para el centenario. Recuerden que vamos rumbo al centenario de la Universidad Michoacana. Faltan apenas dos años y meses que estamos por celebrar 100 años aquí en la Universidad Michoacana. Y esto es lo que dijo. Tenemos en puerta el centenario de la etapa moderna de la Universidad Michoacana de San Nicolaita. Estamos a poco más de dos años y deseamos tener una armonización no únicamente contada, sino también de la imagen institucional. Un tema que sin lugar a dudas sigue interesando y desde luego preocupando a la Universidad Michoacana es el que tiene que ver a las pensiones y jubilaciones. Esto fue lo que dio a conocer. En días próximos el señor retoró un servidor que enviará una invitación para formalizar los trabajos con los sindicatos con el propósito de manera conjunta de desarrollar la propuesta que en materia de pensiones y jubilaciones está requiriendo la Universidad Michoacana de San Nicolaita de Hidalgo. Habla también de las visitas realizadas a los campus universitarios, así como la implementación de la seguridad que debemos tener aquí en la Universidad Michoacana. Esto es lo que dijo el rector. En cuanto a los campus universitarios, es muy importante mencionar que hasta este momento he visitado Uruapa, he visitado el campus de Sulaida Hidalgo, está próxima una visita al campus de Lázaro Cárdenas y en estos momentos se encuentran los trabajos de impermeabilización de los edificios de Sulaida Hidalgo y del acondicionamiento estructural de uno de los edificios. También se inició la construcción de dos nuevos espacios para el campus de Sulaida Hidalgo y está en gestión un edificio multirex para el campus de Lázaro Cárdenas. La entrega de 2.000 títulos, así como el ingreso a nueve subsistemas bibliotecarios, fue otro de los temas abordados por el rector Nicolaita. En estos primeros 100 días entregamos 2.000 títulos, nuestra meta es seguir actuando de manera eficiente de modo tal que podamos culminar con la entrega de estos documentos tan importantes porque allí se había presentado un rezago. Salimos a los pasillos de aquí de Ciudad Universitaria para saber qué es lo que opinan los jóvenes, los que hacen esta comunidad, esta familia Nicolaita. Ahora con Merdardo he visto que él ha tratado de hacer un poco más fiable y viable y con todos los demás llevar un buen camino para evitar problemas como se vinieron los problemas anteriormente. Está bien porque no hemos tenido paros ni, bueno nos volvieron la gratuidad a la universidad, igual podemos dar una cooperación, lo que querramos, no importa. Porque puedes cooperar lo que se ajuste a tu bolsillo más que nada y ese dinero se va igual para la facultad, así que es como retribuir. Pues no ha habido tomas, que es lo importante, ¿verdad? Y con respecto a lo monetario, pues creo que andan bien ahorita, no ha fallado pues el dinero en cuanto a los profesores y eso, creo que anda bien hasta el momento. Al rector no lo conozco, no conozco su nombre y la causa precisamente yo pienso que es porque está haciendo su trabajo bien, porque pues no ha tenido ningún escándalo, solamente así conocemos a los rectores, ¿no? La verdad no tengo conocimiento del rector, ni sé qué actividades ha realizado hasta el día de hoy, pero no estaría de más que él nos informara para tener conocimiento de ella, para que así mismo nosotros podamos pues apoyarlo en las actividades que realice o de cierta manera decirle cuáles son nuestras necesidades, porque al fin de cuentas somos una comunidad y él está para nosotros. ¿Usted hace ejercicio? Bueno, pues los queremos invitar a que acudan al gimnasio al aire libre. Esto se logró con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia y se instaló en el Estadio Universitario. Esto es para que se realicen actividades en el fortalecimiento de extremidades, es para hacer ejercicio. Recuerden que no es un lujo, es una necesidad. Y ya tenemos aquí en Ciudad Universitaria este gimnasio al aire libre con entrada gratuita. Vamos a hacer una pausa, yo regreso. Tenemos más aquí en Los Nicolayos. ¡Gracias! En otros temas, la reforma a pensiones y jubilaciones aquí en la universidad es un tema que requiere atención inmediata para evitar un colapso económico. Pero para ello se requiere informar, informar a los involucrados de sus beneficios para no ser visto como algo arbitrario. En esto versó la charla de Francisco Miguel. Él es un especialista en evaluaciones y jubilaciones. Esto es lo que dijo. La información precisa y clara es un factor importante para poder acceder a la propuesta de una reforma sobre jubilaciones y pensiones en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así lo señaló el actuario Francisco Miguel Aguirre Frías, destacado profesionista por su trabajo en evaluaciones actuariales en más de 30 universidades en nuestro país. En su visita por la máxima casa de estudios del Estado, Aguirre Frías destacó de manera enfática la necesidad de una reforma de jubilaciones y pensiones en donde los trabajadores conozcan bien por qué es necesaria. De lo contrario, en un futuro su misión pudiera llevar al colapso y se convierta, refiriéndose a la Universidad Michoacana, en insostenible económicamente, lo que llevará a una quiebra segura y, en consecuencia, a la pérdida del empleo. Por ello, considera el actuario, se requiere hacer conciencia sobre los beneficios de un proceso que pudiera resultar agresivo, pero que a la larga resultaría peor omitirlo. Eso tendrá que verse con el rector, obviamente, y con los sindicatos. Nosotros decimos que no hay ninguna reforma, ninguna reforma pasa si no tiene el apoyo de los trabajadores, pero también decimos que con buena información los trabajadores toman buenas decisiones. Lo que pasa es que los trabajadores hasta hoy no tienen la información completa. Cuando se les da completa y que ven que no hay para dónde hacerse, entonces se empieza a pensar en una reforma. Francisco Miguel Aguirre expresó también que actualmente el promedio de vida es de 70 años en México. Por tanto, debe considerarse que un individuo cuenta con una capacidad laboral mayor. Por ende, debe aprovecharse ello y no generar así carteras vencidas con personas que aún tienen la habilidad de desempeñar un trabajo y contribuir a la riqueza de nuestro país. Un tema importantísimo que sin lugar a dudas, aquí le vamos a seguir platicando e informando de este tema. Bueno, a propósito de los 216 años de fundación, Sara Galeote nos presenta una cápsula de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los primeros estudios de Derecho en Michoacán se iniciaron en el Colegio de San Nicolás Obispo, todavía en Pátzcuaro. Es este el antecedente más antiguo que diera origen a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hace 216 años. De acuerdo con antecedentes históricos, por escritura de donación de fecha 25 de febrero de 1790, doña Francisca Javiera Villegas Villanueva entregó al Colegio de San Nicolás un recurso importante para que se establecieran las cátedras de Derecho Canónico y de Derecho Civil. Pero fue el 23 de noviembre de 1797 cuando ambas cátedras se autorizaron por decreto real. Es de resaltar que entre 1799 y 1810 se graduaron en la naciente Escuela de Derecho 54 bachilleres. No obstante, con la Guerra de Independencia, el Colegio de San Nicolás suspendió sus actividades académicas para convertirse en cárcel y sus puertas se reabrieron hasta el 17 de enero de 1847 en un acto que presidió don Melchoro Campo, quien había recibido los derechos sobre el Colegio de San Nicolás. Al paso de los años, las cátedras fueron extendiéndose hasta iniciar con las de jurisprudencia, que años más tarde se separarían del colegio. Y sería luego de varias modificaciones en su estructura, el 11 de agosto de 1919, con el gobernador Pascual Ortiz Rubio, que se promulgó la ley reglamentaria de la universidad, en donde se establece como facultad la Escuela de Jurisprudencia, antecedente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. A más de dos siglos de haberse fundado, este centro de estudios mantiene la misión de aportar profesionales habilitados en el derecho y las ciencias sociales, dotados de compromiso social que realizan investigación con propuestas de solución originales y pertinentes a los problemas planteados. De esta facultad han egresado profesionistas que ofrecen servicios de naturaleza especializada a los sectores público y privado como parte de una responsabilidad institucional con lo que contribuyen al crecimiento y consolidación de la sociedad actual. Durante este acto de los 216 años de la instauración de los estudios de derecho, hoy facultad de derecho y ciencias sociales, se vistió de gala la facultad con personalidades, ahí desde luego el rector Nicolaita, el doctor Medardo Serna, el secretario de cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés, distintos catedráticos desde luego egresados de la institución y desde luego el propio titular de la facultad, Damian Arevalo. La facultad de derecho se ha consagrado como una institución basada en el pensamiento de Don Vasco de Quiroga y con la herencia de Miguel Hidalgo. Ha pasado por momentos históricos gloriosos, tienen sus más altos fines educar y formar profesionales del derecho. Actualmente la facultad cuenta con el laboratorio de criminalística, que se ha colocado como el más equipado en el centro occidente en una escuela pública. Con la inserción del nuevo sistema de justicia penal, se ha preparado en coordinación con el consejo implementador a los operadores de este nuevo sistema. Oferta cursos en derecho procesal penal adversarial, en derechos humanos y procesal constitucional con base en la reforma para hacer frente a la demanda de los cambios jurídicos trascendentales. Tiene además aprobada las academias de derecho penal y procesal. Cuenta con la clínica de litigio estratégico en la defensa de los derechos humanos, que a la par se convierte en una materia optativa. A nivel de la facultad de derecho y ciencias sociales, han fijado muy bien el rumbo, el proyecto. Tienen ya resultados muy importantes de las generaciones actuales de Nicolaitas, pero que tienen bases fundamentales en quienes nos antecedieron. La acreditación es fundamental. La acreditación responde no únicamente al cumplimiento de criterios e indicadores de calidad en todos los procesos, en todas las tareas académicas. Reflejan la calidad del profesorado, reflejan la buena vinculación de la facultad, como ya lo decía muy bien nuestro director, reflejan la planeación participativa que se tiene y reflejan también una comunidad que esté en un proceso de mejora continua. De igual manera, se ha colocado por encima de la media nacional en cuanto al número de estudiantes por los resultados obtenidos en el examen general de egreso del Ceneval. La facultad de Derecho se posiciona como la segunda facultad con mayor número de matrícula en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Vamos a hacer una pausa. La facultad de Ingeniería Química, el rector Nicolaita, como les decía, fue egresado de la misma, pues también fue el orador principal en estos 50 años de vida académica. A 50 años de fundación de los estudios de Ingeniería Química, se debe hacer memoria para recuperar lo transitado para lanzarnos con más fuerza. Así lo dijo el maestro Luis Nieto, delegado de la Olimpiada de Química en el Estado, durante el acto de aniversario de la Facultad de Ingeniería. Al tomar la palabra, el director se dirigió a su comunidad para expresarles que en días pasados el órgano acreditador, CASEI, les informó su reacreditación y que las evaluaciones ahora están encaminadas a los resultados que la facultad pueda brindar. El rector Medardo Cerna González, egresado y catedrático de esta facultad, exaltó y aplaudió la actitud y entrega de los jóvenes por su escuela y se comprometió a desarrollar proyectos de vinculación y un vehículo de prácticas. Y yo quiero aprovechar también esta oportunidad para comprometerme con esta facultad que me ha dado prácticamente todo lo que soy. Estamos desarrollando proyectos de vinculación para contar con mejores oportunidades y en esos proyectos de vinculación estamos también adquiriendo recursos para dar causa a uno de los viejos anhelos de esta facultad. Contar con un vehículo para viajes de prácticas profesionales en el corto plazo. Eso es un compromiso que hace para nosotros. Al término del acto se develó una placa conmemorativa por el 50 aniversario de la facultad. Se entregaron reconocimientos a profesores, alumnos con mejores promedios y ganadores de la carrera atlética realizada con motivo de los festejos. También asistieron egresados de la facultad que ahora tiene encargos públicos y en la iniciativa privada. Del 27 al 30 de abril la facultad de economía y la coordinación de posgrado realizarán el tercer encuentro internacional de programas de posgrado en desarrollo local. Este evento es el tercer encuentro de la red nacional de programas de posgrado en desarrollo local. Es un evento que venimos nosotros realizando al seno de la red nacional de programas de posgrado en desarrollo local. Este es un organismo que nosotros creamos justamente a iniciativa, a inquietud de varios programas del país y que nos reunimos aquí en Morelia hace tres años y decidimos crear esta red en desarrollo local. Estamos integrados en esta red, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana con dos programas y se han venido integrando también otras universidades de Centroamérica también a la red y es el espacio en el cual nosotros podemos discutir los avances en teoría y en metodología sobre el tema del desarrollo local. Les comento que en días pasados fue creado el Centro de Formación Docente y Atención Integral al alumno de esta casa de estudios. Este es el resultado de la unificación del Centro de Didáctica y el Departamento de Psicología y Psicometría. En este centro se dará la atención integral a maestros como alumnos en la toma de decisiones a la hora de formar criterios que le ayuden durante su vida académica y profesional. Este centro va a trabajar bajo la dirección de la doctora Fabiola González Betanzos. En la formación de docente tenemos ya instaladas varias redes con las que hemos ya empezado a trabajar este proceso. En la parte de atención integral las vamos a empezar a crear. En las dependencias existen muchos de estos servicios de becas, atención psicológica, atención psicopedagógica, pero ahora mismo están desvinculadas del organismo central que es la CEU. El día viernes y sábado la coordinación de la investigación científica a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia realizaron la edición 25 del Tianguis de la Ciencia, un evento ya tradicional con más de 450 talleres, exposiciones y aquí estuvieron trabajando los niños. Aquí les dábamos la cápsula la semana pasada con mi compañero Fernando Jaramillo. Son 25 años y han surgido grandes talentos. Primer cuarto de siglo del programa del Tianguis de la Ciencia. Se trata del mayor programa de divulgación científica que ofrece la Universidad Michoacana, bajo la Coordinación de Investigación Científica y el Departamento de Comunicación de la Ciencia los días 24 y 25 de abril. Se presentaron para esta edición cerca de 450 talleres y exposiciones de las diversas áreas del conocimiento. En los pasillos de Ciudad Universitaria, para reforzar la idea, se contó con la participación de profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de México y un decidido apoyo de la Sociedad Astronómica de Michoacán, además del Planetario de Morelia. En acción conjunta ofrecieron la posibilidad de ver el sol sin daño ni molestia alguna. Otra de las actividades relevantes que ofreció este programa fue la posibilidad de tener un acercamiento de manera lúdica y familiar con los fundamentos básicos tanto de la ciencia como de la tecnología, así como un escaparate cultural y artístico de gran riqueza. Desde grupos musicales como ballets folclóricos y en esta ocasión la visita de un espectáculo multidisciplinario donde se entrelazan la música, el circo, la danza y el teatro. Fue en seis estaciones dentro del recorrido de los pasillos de Ciudad Universitaria a cargo del grupo Texere con el espectáculo Enloqueciendo con Ciencias. Antes de poner punto final en esta edición, en este programa, recuerden nuestras redes sociales, estamos en Twitter, YouTube y Facebook como Los Nicolaitas, TV Nicolaita propiamente. Y también mandamos saludos a Manuel Parra Velázquez, él fue nuestro compañero camarógrafo durante muchos años en este programa. A nuestros seguidores probablemente que les estoy invitando a que nos sigan, a José Juan Ángel Munguía, a Óscar Campos Méndez, a Rubén Ruiz, a José Antonio Samudio, a Pepe Toño Samudio, a todos ustedes, a todos ellos un agradecimiento especial por la difusión de nuestras actividades. Ahora sí me despido a nombre de este gran equipo, soy Ariri Sánchez, los esperamos en el próximo programa. Gracias. Allá adentro vi que tenemos que cuidar a los animales, si tú tienes turno a que le des de comer, que le des agua, juguetes. Allá que hicimos unas iPads, algo así, pero con papel. Y también que hay unos que están regalando plantitas o así, que si lo tienes que decir, el procedimiento de uno que es renovable.